derivales asocios país rendido ante el terrorismo editorial los irreverentes uno de los principales propósitos del comunismo consiste en la incorporación de nuevas palabras y nuevos significados con una gran lucidez Orwell se refirió en su monumental obra 1984 a la neolengua con la que se obliga a los ciudadanos a utilizar el menor número de palabras el propósito limitar el pensamiento Petru en su obsesión de blanquear a sus socios narcoterroristas ha obligado a través de un acto administrativo el uso de buenos y benignos términos frente a las estructuras ilegales tratarlos con cariño y consideración el primero en hacer caso del capricho presidencial fue el siniestro ministro de defensa Iván Velázquez quien empezó a referirse muy respetuosamente al ELN por el significado de su sigla ejército de liberación nacional solo le faltó inclinar su cabeza mientras recitaba con lentitud y majestuosidad el nombre de la estructura que continúa siendo parte de las listas internacionales de organizaciones terroristas la orden de observar buenas maneras ante los criminales fue el preámbulo del anuncio de una mesa de diálogo con las mal llamadas disidencias de las FARC banda terrorista que pactó una desmovilización muy parcial con santos el grueso de las células continuaron en la ilegalidad sobre todo aquellas que mayor control tenían sobre la fabricación y el tráfico de sustancias estupefacientes que Petro quiera insistir en la impopularidad de los fascinerosos como él no tiene por qué sorprender lo que sí resulta desconcertante e inadmisible es que el partido que se presenta como el principal defensor de la democracia y de las libertades en colombia esto es el centro democrático se preste para legitimar esa sinvergüencería uno de los hombres de mayor confianza del presidente Uribe es el oscuro fósil félix la favorí quien con la bendición del errático exmandatario ingresó al pretendido equipo negociador con el ELN y ahora ha trascendido que el propio Uribe instruyó al ex ministro y campeón de la política marillera Fabio Valencia coció para que el nombre del uribismo legitime esos acercamientos espurios imprudentes e inaceptables con las bandas narcotraficantes que usan el brazalete de la organización criminal que comanda rodrigo londeño águese timochenko aparentemente el doctor Uribe Vélez no valoró muy bien el impacto de su decisión él que se dice tan amigo y aliado de eeuu no obtuvo cuenta que el primero de diciembre de 2001 el departamento de estado incluyó a las bandas denominadas nueva marquetalia y parepe en su lista de organizaciones terroristas internacionales cada vez más marcada la separación entre el centro democrático y los ciudadanos que en el pasado han depositado su voto por esa colectividad porque Uribe maltrata a sus seguidores ordenando que dos de sus más cercanos colaboradores la favor y valencia acoso lo representen en las conversaciones terroríficas con los peores delincuentes que hay en el hemisferio occidental es lamentable el nivel de machetamiento que observa el estado de derecho colombiano el régimen social comunista de petro viene a las bases fundamentales de la democracia y lo que resulta insólito es que el supuesto jefe de la oposición está colaborando